y así lo voy a poner porque no no es muy largo lo puso no es largo, póngalo por aquí pero ahí estás transmitiendo si, ahí estás transmitiendo ya como si lo pongas acostado así está bien así así déjalo así necesito ver un mensaje un ratito, 10 minutos es que está muy ahí espérenme es que está muy bien vamos para allá para la iglesia bueno así se mira mejor no, pero mire muy bien se va a ver bien se va a ver si, puedes tener que poner algo retiradito muy bien ya está en vivo unos 10 minutos me va a hacer nomás voy a marcar muy bien bienvenido a este en vivo como les dije desde hoy a ustedes que iba a estar que iba a hacer un en vivo con Herminio Juárez así es que por favor conéctese conéctese y 3 se bajaron dejen su comentario es que es muy larga esto ya está lejos está muy largo este pero este como si le y si va a hacer solo uno solo uno la gente no va a escuchar está muy al fondo pero mire que ahí no queda aquí esto es que está muy lejos la gente no va a escuchar este lejos lejos no va a escuchar la gente está muy super mira tenemos dos personas conectadas mira la gente la gente no va a escuchar está muy lejos bien aquí su luna y conectado conectese youtube cuesta dos hay conectado no 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 cerca va a estar primero hablando pues estamos estamos en vivo conectese conectese y deje su mensaje para saludarles saludamos aquí a Ana a la señora Ana que nos atendió en Walmart sé que ella va a estar viendo este este video quizás posteriormente quizás ella lo va a ver así es que la saludamos desde este en vivo juntamente con herminio no escucha la gente miren que se va la gente a cero no la llevo con el no 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 escuchan si se escucha cero cero rosa dice fuente hola rosa fuente escribe su mujer su esposa si mi esposa si mi esposa estamos aquí vamos a grabar unos minutos unos 8 minutos ya porque ya van 2 8 minutos vamos mi gente compartan compartan el en vivo estamos juntamente con herminio sé que muchos sé que muchos tal vez todavía no ha salido de trabajar y esa es la razón quizás por la que no todos suscriptores no se conecten saludense saluden 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 dejen su mensaje a las 5 50 vamos a parar a las 5 50 vamos a Jaime que les puede decir a los suscriptores bueno digamos que después van a ver este video que les puede decir estamos aquí siempre en la jugada es que solo uno está conectado pero tienen que ver el video después tienen que dejar su comentario sus likes compartan comparten el video bueno mi gente bueno mi gente para las personas para las personas que miren este video creo que ahorita es el último video que hago ya mañana ya lo estoy ya mañana ya me voy verdad es último video si Dios lo permite si yo lo permite voy a volver a hacer otro video en este canal verdad porque hoy vine solamente a visitar a a Saúl verdad solo lo vine a visitar entonces aprovechamos de hacer unos videos entonces creo que es último video si yo lo permito nos vemos en la próxima que Dios lo bendiga y que apoyemos este canal verdad para que este canal siga subiendo lo que es en suscriptores todas las personas verdad esto es gratis que le puedan dar un like también verdad le pueden dar verdad es gratis mi gente nada le va a costar verdad dale un like a estos videos saludos mi gente Dios los bendiga ahí ahí vamos a estar haciendo videos siempre verdad a esta página si Dios lo permite porque pues vamos a verlo porque donde vivo yo está muy lejos entonces vive esta calle estoy a tres horas vamos a grabar unos 10 minutos llevamos 7 minutos grabados ahoritita nos quedan 3 así es que hubiéramos querido grabar más hacerle en vivo por más tiempo pero se nos dificulta por nuestras ocupaciones que tenemos que ir a a la iglesia si llega la hora donde tenemos que alistarnos y irnos para la iglesia verdad así es que solamente pasamos un ratito por aquí por el en vivo a saludarles y quería dejar este video aquí plasmado ahí en la en la aplicación de YouTube para que usted pueda ver este video después y darle aquí la gracias nuevamente a Herminio por haber aceptado la invitación verdad que pudiéramos grabar estos videos me hubiese gustado que se activaran para poder saludarles pero pudieron entiendo quizás por sus ocupaciones no han podido pero de toda manera tal vez en otra ocasión que si Dios nos concede vamos a poder seguir haciendo videos si el Señor nos permite verdad nos da licencia digamos para de vida para poder seguir grabando juntamente con Herminio Juárez que es una persona muy humilde muy querida por mucha gente y agradecerle al Señor por haberme permitido esta oportunidad de hacer estos videos de hacer este en vivo juntamente con Herminio y darle las gracias a ustedes por su apoyo he visto unos cuantos suscriptores que se han suscrito al canal de Saúl VLOG 503 darle las gracias yo soy el creador de Saúl VLOG 503 la persona que me está grabando en El Salvador él se encuentra allá en El Salvador entonces yo casi no grabo es el que está ya trabajando haciendo los videos verdad pero realmente yo soy el dueño del canal de Saúl VLOG 503 así es que estamos a punto de cumplir los 10 minutos que les dije que íbamos a grabar porque tenemos que ir a hacer un mandado y estamos algo apuradito así es que reciba salud de parte de Saúl VLOG de la familia toda mi familia y de Miguel Juárez lo tenemos aquí en vivo y a todo color yo también le mando muchos saludos a todos estos suscriptores que están apoyando este canal muchos saludos para ustedes sus familias que están pendientes de los videos gracias verdad pero por todo lo que ustedes hacen verdad yo sé que esto es gratis pero es una cosa que es un canal que es para apoyar a las personas apoyar muchas iglesias verdad en el país de uno verdad y espero que apoyemos este canal para que este canal pueda crecer verdad y poder hacer algo para las demás iglesias que te quieren verdad mandar a construir verdad porque para eso verdad se hacen estos canales para para ver si podemos hacer más iglesias para que la palabra de Dios siga creciendo para que la gente verdad vaya ya congregándose más verdad porque tenemos en nuestro país hay también verdad colonias aldeas que que no hay iglesias y bueno y muchas personas verdad desean que haya una iglesia para poderse congregar verdad y estos canales los hacen para eso para poder apoyar esas esas comunidades que necesitan de una iglesia verdad así que verdad yo me voy a despedir de ustedes verdad con un fuerte abrazo para todos y mucho salud verdad a sus familias a sus niños sus nietos mis nietos también verdad muchos saludos que Dios los bendiga siempre Dios los bendiga y los cuide verdad donde anden donde caminen verdad donde se encuentren saludos y muchas gracias por lo que están haciendo apoyando este canal sigamos apoyando este canal mi gente para que este canal pueda crecer saludos Dios los bendiga también ahí está los dejo con Saúl para también se va a pedir muy bien queridos suscriptores hemos llegado al final de este en vivo nos pasamos todavía dos minutos más pero los tenemos que tenemos que ir a hacer un mandadito ahorita y se nos dificulta de poder seguir transmitiendo en vivo será en otra ocasión que tal vez tengamos nuevamente a Herminio donde podamos tal vez compartir más tiempo y tal vez otra ocasión va a ser el en vivo de más de más minutos así es que gracias a los que se conectaron gracias a los que posteriormente van a ver este video porque ya va a quedar ahí grabado en YouTube así es que gracias y que el Señor me les bendiga rica y poderosamente arriba que tiene que haber para guardarlo tengo una X ahí está para guardarlo para que quiera guardado te elegí no creo X mire está guardado no creo